El Rey Juan Carlos se someterá a una operación cardíaca este sábado 24 de agosto, según ha informado la Casa Real. Esta intervención se programó tras pasar su revisión médica anual, los pasados días 11 y 12 de junio. No han trascendido los detalles de la operación, salvo que se llevará a cabo en la Clínica Quirón de la localidad madrileña de Pozuelo de Alarcón. El Rey Juan Carlos, de 81 años, decide abandonar su actividad oficial el pasado 2 de junio, aunque desde entonces se le ha visto en numerosos actos públicos. La última operación de don Juan Carlos fue el pasado 10 de abril, por una lesión cutánea por sobreexposición al sol, que se le extirpó de manera preventiva. En abril del año pasado también pasó por quirófano para sustituir la prótesis implantada en la rodilla derecha en 2011. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!